El show, El show, el show, el show, el show, el show, el show. El show, el show. Un fanático acorde sobre el terreno que... No hay tres, ¿o sea verlo? No hay tres. No hay tres. No hay tres, no hay tres de carnaval, no hay tres de carnaval. Es la estrepa que... ¿Es la capa de una bala, sí? Yo tengo que ser de fútbol, me sigue. Es la capa de una bala. ¡Ah! Es la... Está loco para uno. de la barra Pero, pero, pues, que cosa es, pero, ¿qué es? Pero, ¿y conto? ¿Cómo estás? ¿Quién preguntando a si te noves pastil? Si, v бу, v conto. Se la tira no se like fuori, ¿no? Si, vengono, ¿sí? Si bloquea, si bloquea. todas escudRealize parte del espectáculo de europa este por qué quiere decir que no hubo más nada que sí, nada que no... hoy va y se está preparando un cambio eso es un bebo aquí eso es un bebo aquí él va, él va, él va, tranquilo para ahí nada